Sin ponerle una, como cerrar una página, como que dice, eso iba a pasar. A mí se me tenía que partir los pies en dos, y arrastrado y iba yo a terminar esto. Me voy con la frente en alto porque, una, no me rendí. Esa palabra no está en mí. Nunca la voy a usar, nunca la usaré y nunca la actuaré. Y cerré esa página, ese capítulo de Satrón que quise cerrarle hace dos años. Pero sí, me voy con la frente muy en alto. ¡Ven, ven, ven! ¡Excelente, más verla! ¡Rayo, Boletín! ¡Fran, el daño! ¡Rayo, Boletín! ¡Mierda, no, 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 en Miami! ¡Rayo, Boletín! ¡Te escribo, Fran! ¡Rayo, Boletín! ¡Rayo, Boletín! ¡Rayo, Boletín!